¡Seguimos con usted aquí en Minuto 44! Y Gaby, explícanos esto de lo que decíamos antes de ir a la pausa, que es simple y sencillamente un trámite. No es menospreciar al rival, ¿por qué? Porque bien que mal, ellos también están haciendo su esfuerzo. Sí, con todos los equipos tenemos que dar el mayor esfuerzo porque en un ratito nos pueden sacar la delantera y podemos llegar a perder. Samantha, dentro del regional, el nivel que ves, ¿cómo te sentiste tú? Bueno, pues estábamos un poco nerviosas porque por cuestiones de la escuela, por entrenamientos en la escuela y eso, entonces no habíamos entrenado como anteriormente lo hacíamos, o sea, con la misma contundencia y la misma... Bueno, con la misma contundencia, entonces estábamos un poco bajas de nivel y hace dos años, en esa misma categoría, Colima nos eliminó para la Olimpiada, entonces no pasamos. Entonces estábamos un poco nerviosas, pero pues, gracias a Dios, pues jugamos bien, entonces fue un poco sencillo, o sea, más sencillo de lo que esperábamos. Bueno, pero ahí dicen que la confianza es la que mata al gato, ¿no? No, por ahí dicen, y eso es lo que les puede afectar, ¿no? Porque igual ahorita puede ser, bueno, Colima ya sabían el respeto porque fue el que los eliminó, pero también los equipos, porque los equipos chicos quieren jugar con ustedes y les sirve a ustedes, ¿no? Sí, claro, porque pues, por ejemplo, Nayarit y Colima son un equipo muy bajito, entonces no tienen mucho ataque, pero tienen mucha defensa, entonces sí es un poco más difícil ganarles esos equipos. ¿Y el equipo de ustedes, qué es lo que más tiene? Sí, el remate. El remate. Estuvimos viendo, brincan alto, bueno, altas, y todavía hay la fuerza con la que rematan. Profesor, ¿cómo quedan los demás equipos en Jalisco? De la Olimpiada participan, son 14 los equipos que van tanto en vólibol de playa como en vólibol de sala. Ocho de sala, en cuatro categorías, ambas ramas, y seis equipos en playa, en tres categorías. De esas 14 opciones, Jalisco mete siete en sala. Desafortunadamente, les mando una felicitación a las niñas infantiles que jugaron muy bien, yo las vi jugando muy bien. No se desmoralicen, échenle más ganas para el próximo año de trabajo. Entonces pasan siete de sala y cuatro de playa, vamos once. Colima lleva once a la Olimpiada Nacional, Nayarit lleva nueve a la Olimpiada Nacional, y Michoacán lleva seis. Cinco de playa, uno de sala nada más, logró pasar uno nada más. Pero quiero mencionarles lo siguiente. La República Mexicana está dividida en ocho regiones, a nosotros nos toca una de las regiones más pesadas en el vólibol. O sea, Nayarit, Michoacán, aunque sean chaparritas, yo no diría que fue mero trámite. Lo que pasa es que las estaturas y los remates tan tremendos de los equipos contrarios, pues hacen a las pobres chaparritas un poco, verlas un poco mal. Pero traen lo suyo en cuanto al toque, en cuanto a las pichicatas que le llamamos por ahí o comiditas, son muy buenas. En playa, nada más quiero mencionarles que en playa esas mismas chaparritas lograron cinco equipos meterlos a la Olimpiada Nacional. Sí, los obliga a desarrollar la técnica, el movimiento, cosa que a lo mejor si no tienen el remate, la potencia, pues ellos hacen que ahí es donde está lo peligroso, María. Sí, definitivamente. Y fíjate, Sergio, cuando la cápsula de nuestra compañera Carla, al final una aficionada habla y que dice que el vólibol de Jalisco es primer lugar. Y yo quiero recalcarlo que ella lo dice con seriedad y lo dice con datos. Yo nada más quisiera anexar que cuando ella habla de que el vólibol de Jalisco, en forma individual, te quiero comentar, y Arturo también se lo quiero comentar, las muchachas apenas lo van a conocer poco a poco ya que vayan leyendo esto. En Jalisco tuvimos a los mejores volibolistas, tuvimos a Raúl Arízaga, a Juan Manuel Durán, tuvimos a Purata, tuvimos a Zurdoábalos, tuvimos muchísima gente. Juan José Martínez, que en la área. En forma individual, eran geniales, querido profesor. Yo me acuerdo cuando toma posesión de la Federación Rubén Acosta Hernández, era presidente de la asociación de aquí del estado de Jalisco, no, de México. De México. Era presidente y se va a nivel internacional a ser presidente de la federación. Yo dije ya, ya le hicimos. Si él no nos apoya y no nos manda recursos, porque a otros estados los presidentes que son, por ejemplo, de Suiza, le mandan 50 mil dólares a su selección. Y el señor no nos mandaba nada. Bueno, a lo mejor se los mandaron a los de Suiza también, ¿o qué? ¿A los de Suiza? No, esto es una de las cosas que seguimos viendo, ¿no? Cuando llega también un federativo, ¿sí? A niveles más altos, ¿qué pasa? O sea, yo sé que hay compromisos y todo, pero pues hay que ver para abajo, ¿no? Definitivamente que nunca se debe olvidar que el origen, eso es mucho, muy importante. Por conflictos, yo puedo mencionarlo sin temor a equivocarme, que por situaciones personales con los dirigentes de la federación mexicana, que estaba en ese momento, y él como presidente de la federación internacional, pues ahí, por ahí, por ahí pudo haber sido la situación de la, de la no ayuda para, pero de que intentó el licenciado, sí lo, sí lo intentó y varias ocasiones. Bueno, pues ahí, volvemos a lo mismo, buenas intenciones, no lo critico, ¿no? Pero es que hay que, ¿cuántos años lleva el voleibol en México? Y la verdad es que la calidad y la cantera la hay en Jalisco y en todo el país. Algo está pasando y está frenando que estas jovencitas realmente, y muchos más, no los dejan avanzar. De esto seguiremos hablando después de la pausa. ¡Gracias!